Humberto, primero gracias por recibirnos aquí en el local de la educación. Horas faltan para los comillos ya, decimos cómo te sentís, cómo se sienten los delegados. Sí, ya estamos, faltan una semanita nada más. Y como estamos, obviamente tenemos que estar felices por la campaña que estamos realizando, por los lugares que estamos visitando, una campaña, la verdad que fueron tres meses, pero es como si fuera seis, porque todos los días estamos recorriendo el establecimiento y llevamos nuestra propuesta de cambio, que es lo que nos está pidiendo la gente. Básicamente está pidiendo eso, cambio. Si tenés que hacer una conclusión, un resumen de lo que fue la campaña, ¿qué te dejó? Mirá, primero creo que me dejó muchas esperanzas, porque de hecho nosotros lo hemos recorrido alrededor de 170 establecimientos y no han recibido de una manera excepcional. La verdad que estoy sorprendido también, más allá por todos los problemas que el trabajador gastronómico está pasando, pasó y está pasando. Y que te reciban de una manera, bueno, para mí eso me reconforta mucho. Dicen poco quién soy, porque tal vez muchísima gente no me conozca. Pero sí me conocen la mayoría de los delegados, que son alrededor de 70 delegaciones, que es la que me acompaña y sabe todo el tiempo que dediqué para ver si podíamos arreglar esto y podíamos reconstruir un gremio que hoy está perdido, hoy está fundido y hoy no tiene esperanza. Y la verdad que nosotros lo que llevamos a la afiliada es eso, la esperanza de cambiar y decirle que no somos iguales, nosotros somos diferentes y que tenemos gente capaz, inteligente, trabajadora, honesta, que hoy es mucho todo lo que le estoy diciendo. Y la verdad que juntar todas esas cosas en una persona, ya te diría que la verdad que a uno me reconforta encabezar una lista como la nuestra, todos los delegados de base. Humberto, y recién decís, quizás hay mucha gente que no me conoce. Y para ese que no te conoce, ¿quién sos? ¿Quién es Humberto Balco? Humberto Balco hace aproximadamente 28 años que estoy en el gremio, o que estuve en el gremio. Hace más o menos tres meses y medio nos retiramos por diferencias con la comisión directiva, por el tema pandemia, básicamente el tema pandemia, porque no se lo asistió a ningún trabajador, porque no se hizo nada, no se lo ayudó a nadie. Y esto es lo que soy yo, siempre estuve, hemos llegado a muchos lugares, pero también es cierto que no llegamos a muchísimos lugares más. Pero hicimos lo que pudimos en pandemia, nosotros sí estuvimos en la calle, nosotros sí ayudamos al compañero gastronómico, y los compañeros lo saben que estuvimos en la calle. Y yo tengo, ya te digo, 28 años de gremio, te digo, soy una persona simple, nada, siempre vivo en el mismo lugar, no tengo casacrinta, no tengo auto lujoso, no tengo nada, tengo la misma obra social que el trabajador gastronómico. Y tuve una conducta ejemplar. Durante 28 años de mi vida ahí adentro, mi conducta fue ejemplar. Por eso a mí me reconforta cuando voy a un establecimiento y me reciben bien, y me escuchan. Y entonces, bueno, yo me hice una promesa, que antes de retirarme del gremio, porque en algún momento voy a retirar, el gremio tiene que estar ordenado, con gente joven, con gente capaz, con gente moderna, y solucionar el problema trabajador. Le tengo una mala noticia a la cama. El trabajador gastronómico sabe muy bien qué hizo, y sabe muy bien qué no hizo. Entonces, al trabajador gastronómico no lo van a engañar más, no lo engañan más. El gastronómico trabajador ya está cansado, acá hubo un quiebre y pide cambio. Ese cambio que nosotros lo estamos ofreciendo. Pero también es cierto que nosotros necesitamos que la gente vaya a votar, que vaya a votar y se exprese, porque esta oportunidad el trabajador gastronómico no la va a tener por décadas de vida. Nunca va a tener una oportunidad como esta, que haya dos listas. Hace 40 años que este sindicato no tiene una lista opositora. Después de 40 años nosotros vamos a ver esa alternativa. Esa alternativa que le estamos dando a la gente para que la gente decida el destino de nuestro sindicato. Tomberto, esta es la campaña, ¿no? Todo lo que es la previa de la campaña electoral y el acto electoral en sí mismo. Recién dijiste que te hiciste una promesa en un principio. ¿Y cuál es la promesa que tenés para el 3 de diciembre? Si Dios quiere, ya estás instalado como secretario general. Las prioridades hay... Mirá, las prioridades son muchas. Pero te diría alguna más importante. Mejores salarios, tener una obra social de excelencia para atender a la filialidad y a su familia. Tener beneficios como poner una seccional, perdón, una seccional no, una delegación en Linier, poner una delegación en Villa Urquiza para tratar de evitarle al compañero todo el desgaste que tiene que venir al sindicato y perder dos horas de viaje para que le renueve el carneo, para que haga equis cantidad de trámites. Esas cosas es solucionarle los problemas al trabajador. Ya te digo, cosas importantes, básicamente, mejor salario, mejor obra social y tener, obviamente, un centro odontológico de excelencia también, que hoy no lo tenemos. Eso es básicamente lo que nosotros le llevamos al trabajador. Eso es lo que el trabajador quiere y el que está reclamando. Y sobre todo, algo muy importante, recuperar la dignidad del trabajador gastronómico que hoy la perdió. Hoy el trabajador gastronómico está viviendo de planes. Tenemos que recuperar a esos trabajadores. Tenemos que insertarlo de vuelta al trabajo. Y tenemos que recuperar todas las miles de personas que se han ido de la obra social por deficiente. Una obra social quebrada. Toda esa gente la tenemos que recuperar. ¿Cómo la recuperamos? Con mejores servicios. Que, de hecho, lo podemos hacer. Solamente necesitamos un año y medio para convertir este sindicato en algo que le sirva al trabajador. Y esa oportunidad es la que le estamos llevando al afiliado. Esta oportunidad que no va a tener nunca más, nunca más. De acá a décadas. Hace un tiempo me dijiste que todas estas promesas y todas estas ejecuciones de campaña tardaban dos años. Hoy decís un año y medio. Hiciste cálculos y te puedes llevar antes, ¿no? Sí. Nosotros calculamos un año y medio. Este país es único. Así que nosotros, viste, uno el pez muere por la boca, dice, ¿no? Pero no nos va a llevar más de eso. No nos va a llevar. Porque los medios están para hacerlo. Una cosa es tirar una propuesta y no saber después cómo hacerla. Porque no hay dinero o no sabe cómo hacerla. Las propuestas que nosotros le llevamos a la gente son propuestas que se va a hacer porque el dinero está. El sindicato es millonario. Es millonario el sindicato. Lo que pasa es que, bueno, la guardan a todas, no sé en calidad de qué, la guardan a la plata, porque la sigue guardando. Además, está a decir que hasta el mismo tamaño declara, declara jocosamente que estuvo dos años cerrados, pero recaudando. O sea, eso al trabajador lo ve. Y lo vio en pandemia. Dos años de pandemia. Sindicato cerrado, pero el sindicato le sacó todos los aportes sin prestarle ningún servicio a la fría. Y eso el trabajador lo sabe. Al trabajador católico ya no le mienten más. Ya no le pueden mentir más. Esta es la realidad. Y ellos lo saben. Por eso el 2 de diciembre se van a encontrar con una gran sorpresa. Y el afiliado ya dijo, basta. Ya no los quieren. Hay que cambiar. Hay que renovar. Hay que integrar a la gente joven. Si las nuevas generaciones no se integran desde adentro, olvídate que va a venir de afuera. Que es lo que pasó con nosotros. Nosotros no pudimos crecer. La gente joven no pudo crecer adentro del sindicato. Porque no lo dejaron. Porque fueron siempre ellos. Nos tuvimos que ir para que los muchachos crezcan. Porque tenemos buena gente. Tenemos buena gente profesional. Trabajadores profesionales. Esa gente es la que tiene que estar en el gremio. Gente joven. Que sea un acto leccionario en paso, Humberto. Sí. De parte nuestra lo va a hacer. Gracias. Muchas gracias a ustedes.